Tan elegante, tan fino, vean el nivel, vean los zapatos, vean la vestimenta, vean la mujer, vean el conductor por fuera, pero qué, no, 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 qué le pides, pero qué corrientada, que andes, muere papaya, muere. Poncho, pues qué puedo hacer. Es una corrientada, andas encuerándote, muere papaya, muere, rebotándote una papaya en tu parte noble. Para mí eres un pecador. Pero qué puedo hacer, yo soy un talento, tengo que seguir las instrucciones de mis productores. Autenticidad. Pues digo, ¿qué puedo hacer si en ese momento... Vean, vean eso, vean cómo le hace la cara. ¿Estabas sufriendo? Vean cómo le hace también la chava, ¿cómo se llama? Anel, Anel. ¿Cómo se llama? Anel, Anel. Vean cómo le hace Canel. Canel. Mira, Anel cómo le hace, o sea, pues hasta se acomodó la papaya. Pues es un... ¿Qué onda con eso? Ahora, qué peligroso. Eso es, y tu cara, Adrián. Es un concurso, Poncho. Si yo fuera Karina... ¿Qué te puedo decir? Te mando a preír espárragos. No, yo sé, Marta, yo sé. Te mando. Y de hecho se enojó, se enojó mucho por esta situación. Obviamente. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Te volvió a aportar? Somos instrumentos de los productores. ¿No crees? Somos elementos. Eres un instrumento, eres un instrumento de Dios. De Dios, definitivamente. Eres un ser de luz. No, tiempo de Dios. Eres un ser de paz. Eres un ser de abundancia. Eres un ser... ¿Un ser rotado? Eres un ser rotado. Eres un cerdo. Eres un ser bello. Eres belleza. Eres salud. Soy más que eso. Eres paz. Eres mucho más que eso. Yo soy algo. Adrián, eres un genio. Quiérete, quiérete tantito. Karina, contrólalo. Y agradezco, agradezco. A ver, vamos a ver otra imagen que tenemos también de Adrián. ¿Cuál? ¿De las pompitas? Pero sin blur, sin blur. No le pongan blur, por favor. Yo quiero que la gente conozca mi trasero tal cual. Porque en Viva la vi, le pusieron ahí blur. Aquí en Poncho y el Domingo, yo creo que a esta hora ya lo podemos pasar. Ya lo podemos pasar. Se puede, se puede. Vamos a ver esta imagen de Adrián. Y me dicen que más adelante... Más adelante como gusten. Pero yo sí quiero que la gente conozca cómo es mi trasero. El trasero de Adrián. Bonito, precioso. El trasero de Adrián. Parece que es una espalda. Ahí está, ahí está y lo van a ver. Más adelante la vamos a pasar en Lometinzónito para que vean... Yo no quiero ver esto. En Lometinzónito lo pueden ver. Para que vean que le salió un fantasma por el chico.